El Partido Comunista continúa sus acciones en defensa de la clase obrera y trabajadora de la ciudad y el campo, para lo cual invitamos a las trabajadoras, a los trabajadores y a la comunidad en general al acto a realizarse este miércoles 25 a las 2 de la tarde en el edificio Protexo. Es un acto que convoca las fuerzas que integran el Frente Popular Antimperialista y Antifascista, un foro por la protección del salario contra los lineamientos del Ministerio del Trabajo que se estará realizando este miércoles 25 a las 2 de la tarde, donde el Partido Comunista de Venezuela, como parte del Frente Popular Antimperialista Antifascista, estará participando.